Ciao a tutti! En la lección de hoy vamos a ver 5 conjunciones necesarias que tienes que saber para un nivel básico de italiano. Las conjunciones te van a permitir hacer un salto de calidad. No como éste, sino como éste. Sobre todo porque vas a poder hacer frases mucho más complejas. Empezamos por la conjunción E, que es la más fácil y también la más común. La conjunción E tiene la función de añadir, de unir dos partes del discurso. Por ejemplo, si yo digo Anna e Marco gioca, ¿no? No es que solamente esté jugando a Anna, sino que a Anna se le añade Marco. Otra frase de ejemplo. La casa no es que solamente sea grande, sino que además es bonita. Otra función que tiene la conjunción E es para introducir el último elemento en una enumeración. Por ejemplo, mi piace viaggiare, leggere e fare sport. Me gusta viajar, leer y hacer deporte. Un aspecto muy interesante de la conjunción E es que suele asumir la forma E de si se encuentra delante de una palabra que empieza por vocal. Especialmente si la palabra que le sigue es una palabra que empieza por la vocal E. Por ejemplo, Marco ed Elena cantano bene. Como Elena es una palabra que empieza por la E, vamos a poner ED. Otro ejemplo. Anna e bella ed elegante. Como elegante es una palabra que empieza por la E, vamos a poner ED. Pasamos ahora a la conjunción O. La O tiene el significado principal de opción. Es decir, se me presentan varias posibilidades de las que solo una puede tener lugar. Por ejemplo, non so se cucinaré la carne o el peixe. No sé si cocinar la carne o el pescado. Si escojo la carne, el pescado va a quedar excluido y si cojo el pescado, la carne también va a quedar excluida. Por lo tanto, una excluye la otra. Una conjunción con una función muy parecida a la O es OPPURE, que se puede traducir al español como O BIEN. Lo comprí súbito, OPPURE, voy repensarci. Lo compras enseguida o BIEN te lo quieres pensar. Este OPPURE expresa la exclusión de uno de los dos elementos en un modo más fuerte que la O. Podríamos poner la O, es solo que OPPURE da más énfasis. Otro ejemplo que quizás te puede ayudar mejor a entender este OPPURE es el siguiente. Estás peleándote con alguien y le dices o te quedas a casa o te vas. En italiano diríamos RIMANIAS CASA O PURE BÁCTENE. Este OPPURE es lo mismo que hemos visto con la frase precedente. Está expresando una mayor fuerza, una mayor énfasis. Es decir, o te quedas en casa o te vas. Pasamos ahora a la conjunción MA, que tiene principalmente el significado de contraposición, de contrariedad, y que se puede traducir en español como PERO. Vorrei venire conté, ma non posso. Querría venir contigo, pero no puedo. Hay una contrariedad, una contraposición, entre mi voluntad de venir contigo y el hecho de poder hacerlo efectivamente. Te digo yo otro ejemplo. Guardo tu vídeo, ma non sono inscrita al tuo canale. Si no te suscribes al canal, lo voy a cancelar. Cuando MA expresa una contraposición, se puede sustituir con PERO. Y atención a la pronunciación. No es PERO, es PERO, con el acento en la O. PERO. Tenemos también las formas TUTTAVIA y EPURE, que son un poco más formales. MA se utiliza también para introducir una frase positiva en contraposición a una frase precedente negativa. Y se puede traducir en español como CHINA. Para que lo entiendas mejor, te voy a poner un par de ejemplos. Non dobbiamo aspettare ma agire. No tenemos que esperar, sino actuar. Como ves, la primera parte de la frase está en negativo, porque tenemos un NON que me está negando el verbo. El MA está en la segunda parte de la frase. Y me está introduciendo una frase que es positiva, porque no tenemos este NON. Y es una frase que está en contraposición con la frase precedente, que es una frase negativa. La segunda frase es NONE VENUTO LUI MA IL SUOS OCHO. Lo mismo que hemos visto antes. Tenemos la primera parte de la frase que es negativa. No ha venido él. Y luego el MA me está introduciendo una frase positiva en contraposición a la primera frase que hemos dicho que está negativa. No ha venido él, sino su socio. Cuando la conjunción MA tenga este uso, se puede sustituir por otra conjunción que es BEN SI. Y en español también se traduciría como SI NO. Un ejemplo con BEN SI puede ser el siguiente. Non partiremos sábato, BEN SI DOMÉNICA. No saldremos el sábado, sino el domingo. Pasamos ahora a una conjunción muy interesante que es EL NE. Une una frase negativa a otra frase negativa. Por ejemplo, si yo quiero decir NON MANZO LA CARNE, NON MANZO IL PESCE, para evitar tener que repetir dos veces la estructura NON MANZO, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner NON MANZO NI LA CARNE NI IL PESCE. NO COMO NI CARNE NI PESCADO. Otro ejemplo. NON VOGLIO ESTUDIARE, NON VOGLIO LABORARE. Para evitar tener que hacer dos veces una frase que se repite, vamos a decir NON VOGLIO NI ESTUDIARE NI LABORARE. Por último, tenemos la conjunción SI COME. Si sabes utilizar bien esta conjunción, va a parecer que vas a tener un nivel más alto del que en realidad tienes. SI COME corresponde al COMO con valor causal en español. Es decir, está expresando la causa de algo. Por ejemplo, SI COME NO HAIS SUDIATO, NON SUPERERÁI L'EXAMEN. Como no has estudiado, no vas a aprobar el examen. La causa de que no vayas a aprobar el examen es que no has estudiado. Otro ejemplo. Preferirei restare a casa, mas SI COME INSISTI, BERRO CONTE. La causa de que yo vaya a venir contigo es que insistes. Si lo prefieres, en vez de SI COME, puedes utilizar POI QUE y YA QUE, que en español se traducirían como YA QUE y que son sinónimos de SI COME. Esto es todo por este vídeo. En la descripción te dejo el enlace de Google Drive donde cuelgo ejercicios. Para poder acceder a los ejercicios, primero te tienes que suscribir al canal y luego yo te daré acceso. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao e arrivederci.